El incendio consume bodega de una iglesia evangélica del barrio Oro Verde en Ciudad Sandino. Los bomberos aún desconocen las causas que iniciaron el fuego. Mayor información en el segmento de Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Solís. En una campaña evangelística se encontraban los miembros de la iglesia Monte de Jehová, ubicada en el barrio Oro Verde de Ciudad Sandino, al momento que fueron avisados que las bodegas de dicho templo ardía en llamas y que todos los instrumentos, sillas y cortinas se estaban quemando. Los vecinos de la Casa de Dios actuaron de inmediato haciendo uso de baldes con agua para apagar el fuego. Teníamos todo el audio de la iglesia aquí de Monte de Jehová, parlantes, guitarras, micrófonos, todo lo que es el equipo. Es probable que una candela, dicen que la muchacha de abajo, pero no podemos asegurar nada más que los hermanos dicen, que alguna candela dejaron encendida y de ahí abajo pasó para acá arriba. Nosotros estábamos afuera predicando y gracias a Dios salvamos algunos aparatos porque no estaban adentro de una parte. Sí, pero hay pérdidas, sí, muchas. Sí, hay bastante mobiliario. Los bomberos de Ciudad Sandino, junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, llegaron para realizar labores de escombreos. Incendios, como pueden ver aquí el sector de Ciudad Sandino. Movilizaron a los compañeros de Ciudad Sandino primeramente, solicitaron refuerzo de Managua y vinimos en apoyo. Como pueden ver, una casa pequeña, lamentablemente sí se convocionó la mayoría, un 80%. Lo principal es que no hay pérdidas humanas y ya la situación está controlada gracias a Dios. Las autoridades competentes se encargarían de realizar las investigaciones para determinar el origen del incendio. El supuesto estado de ebriedad en que conducía su vehículo Carlos Alberto Calero Alfaro, de 56 años, provocó que impactara contra un carro color blanco en el sector de la Casa de la Mujer en Reparto Chic, dejando como saldo una fémina lesionada. Nosotros veníamos en nuestra vía, el señor se tiró, como pueden ver, no puso ni el pie de vía para girar, ¿verdad? Se tiró de un solo, impactando, él venía con sus dos muchachitas, venía en estado de ebriedad, tanto el señor como la señora. Cruz Roja Nicaragüense brindó asistencia prehospitalaria a la mujer. La señora lleva un trauma cervical, más un trauma en la patela. Agentes de tránsito del complejo Ayac Delgado realizarían la prueba de alcoholemia, el conductor señalado de provocar el accidente. Una camioneta terminó volcada, tras ser brutalmente impactada por otro rodante en una calle de las colinas. Testigos fuera de cámara relataron que el conductor se desplazaba a exceso de velocidad y respetando una señal de alto hasta impactar el vehículo, y por último se estrelló contra un poste de telefonía celular. Policías de investigación de accidentes llegaron al sitio para indagar cómo ocurrieron los hechos y así determinar responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.